hola que tal como están viciosos de mario en esta oportunidad si apertura de cristales destacados de 6 estrellas los cristales que salió hace unos días en las cuales acabo de comprar dos estoy en busca si viciosos de infamous iron man el hombre absorbente espero sacar ya que hace unos días y otra apertura cuando ni bien salió estos cristales nuevos y no tuve la suerte la verdad no me salió ninguno de ellos así que esta es la segunda la segunda ronda no ok vamos a ver acá un cristal para quitarle la mala racha y empezamos con la apertura rápidamente que la parte izquierda en las redes sociales me escribe por ahí por hijo y hacemos la apertura bien bueno vamos con esta apertura presiento algo que ahora sitio que aunque sea uno de los personajes que estoy en busca de ellos saben aunque también estoy viendo aquí que aparte de ellos está también aquí no vamos a ver espay más supremo la mancha que puede ser su y también para battleground a tu a tu mamá que nadie mantis no pero busca el otro ya saben que tú cuando estamos ahí vamos con todo yo cabán por favor dame aunque sea uno de ellos nos giramos pensé que pasó algo con mi equipo con mi capturadora pero bueno ok vamos yo cabán no quiero música por favor ha pasado por el infamous iron man si no ok ok está grabando todo si no ok mantis pasó más que nada a tu mamá axel imán y famos iron man vale vamos yo cabán me preparo me preparo porque me da un personaje nuevo es bueno, vale es bueno pero si no me equivoco lo acabo de duplicar y me voy a estar apertura de esta no pues esto sí es basura mejor o este caso el personaje ya lo duplique encima es un cristal destacado pues si ya se pasó de lanza la de la de la verdad uno junta los cristales la verdad estoy ahorita con no sé que les puede ser vicioso si no es que sea suerte yo sé que sí pero como me va a ser el personaje que ya me diste hace unos días nada más encima son 15.000 kilos ya voy a comprar pruebas normales con este cristal que me dio pudieron darme a que sea amante y no sea un personaje otro no me voy a hacer ese personaje que ya lo tengo y si me está girando otra vez no me va a darme esta basura eso tuvo que doler no pues no más aquí les pregunto que hubieran hecho esto es bueno ok magneto pues es la peor apertura la verdad la peor apertura el anterón que se ha pasado la peor apertura ni siquiera uno de los nuevos que salió no ya no va a abrir no no tengo motivo esa suerte la rencia me hace enojar aunque sea este de acá pasa piola el otro también pero ya no tengo duplicado que basura la apertura del 2023 la verdad la peor apertura de que está destacado f de definición espero que ustedes tienen mejor suerte que yo la verdad estoy un poco así con la ya no juntar tus cristales la verdad vamos a los normales no tengo suerte cuando ustedes apertura ahí sí está la suerte pero en mí en mi apertura no bueno si te gustó dejo un super like f de comentario la verdad no tuve nada de suerte y si nos vemos